La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, versículos 13 al 17. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y Él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos llevar este mensaje del Evangelio de Jesús a todos los rincones de nuestra tierra táchirense y más allá. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en la palabra cómo Jesús levanta a Levi de ese banquito de cobrador de impuestos. Porque muchos cristianos estamos en un banco, en un banquito. Jesús no nos quiere en el banco, nos quiere en el juego, en el partido. Nos quiere en la actividad, en la lucha. Nos quiere buscando pecadores y acercándolos a él, acercándolos a la salvación. Y qué triste es que muchos cristianos nuestros, católicos, están sentados en un banquito, observando a los demás, mirando, cuando todos estamos llamados a ser protagonistas de la fe. Querido hermano, no le voy a dar más vueltas al asunto. Solo quiero que escuches bien esto. ¿Tú estás sentado en un banquito? Pregúntatelo. Porque, si estás sentado allí, no estás ayudando a salvar a nadie. Y si no ayudas a salvar a nadie, entonces, ¿cómo podrás salvarte el Señor? Querido hermano, levántate de ese banco y ponte a salvar. Porque, quien salva, salvará el alma del prójimo y la suya. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.